Qué agusto está, mi reina, mira, ya está, 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 pero no está, tiene su mente así, de santidad, relajada, relajadita, mira, cuando se ha puesto su música ahí, mira qué música, ya oye, qué bien estamos aquí, poquita gente, así bien servidos. No hay ninguna ola ahora, luego me voy a meter a bañar, no, lleva un rato que no hay olas. Y ahí está el barquito, de ahí nos traen las cosas. Todo tienes, ahí el barquito te trae con toda la, mira, hasta aquí puedes venir todo en liso, con ramplitas, muy bien. Les dejo señores, por estos ratitos merece la pena vivir.